Muchas gracias, buenos días, nuevamente aquí en la sesión general, pues invitándolos a este tema que año con año se imparte con la finalidad de hacer una promoción a la salud. Agradezco la invitación aquí al hospital, a la enseñanza para hacer este tema. Esto básicamente es un recordatorio pues año con año con este fin, entonces el tema como ya lo ven aquí en la diapositiva, es un tema que es cáncer de mama, atendiendo también pues la fecha de, pues, del 19 de octubre que es el día internacional. Entonces empezamos con el tema, vamos a analizar estos puntos, la epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico y pronóstico. Empezando con epidemiología, siempre me gusta empezar con este concepto que es el cáncer, esta es la definición que nos da la OMS, donde nos dice que es un proceso de crecimiento y diseminación no controlados por las células del cuerpo y que puedan aparecer en cualquier parte de este, con la capacidad del tumor de invadir al tejido circundante y provocar metástasis en puntos distantes del organismo. En sí, el cáncer es un programa genético que va desde la cuestión celular y genética propiamente del DNA hasta convertirse en un patrón clínico, genotípicamente en todas las personas, ¿no? Entonces va de la parte molecular a la parte clínica. Entonces pasa por este proceso de transformación desde la parte celular, desde la parte de los tejidos, que es en las ilustraciones que estamos viendo, hasta llegar a la fase clínica que son las metástasis. Hablando del cáncer de mama, el sitio histológico donde nace este problema, en la mayoría de los casos de cáncer de mama, es la unión ducto-lobulial, que es la estructura donde se ha visto que es donde nace esta situación, o sea, los cambios moleculares porque es un área de alta reflectación celular y pues es donde desde el punto histológico empiezan este tipo de problemas a nivel de la glándula mamaria. En la medida que el tumor va generando una progresión local, adquiere la capacidad a través de las múltiples metástasis, alteraciones genéticas de las células, a generar esta situación de invasión y provocar la diseminación que puede ser de forma primaria local y loco-regionalmente a los ganglios que son los más afectados, los axilares en un 95% y los ganglios medicinales, como se observa aquí en un 5%. Una vez que pasa esta diseminación loco-regional puede tener la capacidad de otros órganos, que los más frecuentes son pulmón, hígado, hueso y cerebro, como se observa aquí en el esquema. Sin embargo, hay otros sitios de metástasis por los diferentes, algunos subtipos especiales de cáncer de mama, pero en general estos son los órganos de mayor frecuencia de metástasis. Hablando de la epidemiología propiamente, pues, este es el esquema oncológico a nivel internacional o mundial que nos da la Organización Mundial de la Salud, en donde vemos los casos con mayor incidencia en ambos sexos, si se dan cuenta prácticamente todo el mundo está pintado de rosa, 106 países son los que, en donde el cáncer mamario es la primera causa en incidencia, seguido del cáncer de próstata en los varones, pero en primer lugar, cáncer de mama, en ambos sexos. Aquí en México le gana el cáncer de próstata al cáncer mamario en relación a los varones, pero en frecuencia, pero en otros países sí es el número uno a nivel de incidencia. Hablando específicamente de las mujeres, pues, definitivamente, cuando hablamos de mujeres, en México el cáncer de mama y en otros países prácticamente se pinta todo el mundo de rosa, ¿no? Salvo en algunos lugares de África, donde el serviculto de noticias todavía sigue siendo un problema de salud pública, incluso mayor que el de mama, en la gran parte del mundo, es la causa número uno de enfermedad oncológica, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad también en las mujeres a nivel mundial, aquí en México, pues sí, definitivamente el cáncer de mama es la primera causa de muerte y en otras partes, pues, el cerviculterino y el cáncer pulmonar, que son los tres causas de muerte a nivel internacional más frecuentes. Como se observa en la gráfica que nos da la Agencia de Investigaciones sobre el Cáncer, que es una área de investigación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa aquí en México? ¿Cuáles son los datos? A nivel de incidencia y mortalidad, nos dice la Organización Mundial de la Salud que estamos en este... 40 casos por cada 100.000 habitantes mueren o fallecen, pues, por cáncer mamario. Pero presentan... Esa es la incidencia de 40 casos por cada 100.000 y la mortalidad es de 11 casos por cada 100.000 en relación al cáncer de mama. Si vemos el número de casos para este año reportados, 2020 son 29.000 casos. Ha tenido un ascenso progresivo desde los 2.000 a la fecha. Hace unos años, 5 años, 10 años, estamos en 14.000 casos por año. En el 2020, que esta es la fuente más reciente, lo pueden consultar aquí en Globocan, nos da esta información que estamos en 20.000, 40.000, 30.000 casos para este año 2020 en relación a la incidencia. Con esta situación se ha hecho una proyección en relación al incremento en la... en la situación epidemiológica de los países, ¿no? Y se estima que la incidencia va a seguir creciendo, va a tener una proyección progresiva. Este es un cálculo matemático que se hace, que se está generando, pues, y que vamos a estar probablemente en el 2040, 20 años más, con una tasa de más o menos 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y obviamente la mortalidad se puede ir a 15, 18 casos por año, ¿no? Por casi 100.000 habitantes. La proyección de la incidencia es que probablemente ya en valores numéricos, de 29.000 a 45.000 casos es la proyección que tiene la Organización Mundial de la Salud en función del patrón de crecimiento demográfico para el 2020, de 2020 a 2040. Y en relación a la mortalidad se va a duplicar de 2020 a 2040 casi hasta 80.000 casos, ¿no? Entonces se estima que este... esta proyección, pues, es... va a ser mayor incluso en los países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? A diferencia de los países, este... bien desarrollados, el crecimiento es del 0.5%, aquí vamos a marchas más aceleradas, ¿no? Entonces, esa es la situación epidemiológica. Hay un fenómeno aquí que siempre les comento, a diferencia de los países bien desarrollados, donde tenemos una situación, donde existe un diagnóstico mucho más temprano, o sea, el 70% de los países bien desarrollados tienen unos programas de tamizaje mejor implementados que aquí, por toda la situación de infraestructura que tienen, y se detectan más o menos el 70% de los casos en fase temprana y un 30% en etapas localmente avanzadas o metastásicas. Aquí en México estamos a la inversa. La gran mayoría de los casos, como lo muestra la gráfica, se van a encontrar de la etapa 2 y ya 2 hasta la más avanzada, ¿no? 3B, 3C. En esto prácticamente tenemos casi la gran mayoría de los casos. Son tomores localmente avanzados, por lo tanto, pues, la supervivencia puede marmar un poquito en ese sentido. y no es el ideal del diagnóstico de este tipo de problema, ¿no? La tasa de, o el número de casos en relación a la edad, casi siempre, al igual que en el resto del mundo, entre los 40 y los 70 años de edad, es donde va a estar el groso de los pacientes. Esta es una diapositiva muy importante, donde pudiera explicar en cierta parte la situación del porqué, aún a pesar de toda la difusión que existe en todos lados, pues no alcanzamos a tener un programa de tamizaje lo suficientemente bueno para poder alcanzar a todas las pacientes de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cantidad de equipos médicos para hacer el diagnóstico no está distribuida de forma agitativa para las diferentes poblaciones. Vemos en la gráfica que la gran parte de los, de la distribución de los recursos médicos está muy centralizada en la Ciudad de México. El resto de los estados no tienen tanto cantidad de equipo médico. De igual forma, los mastógrafos, por dependencias de salud, salud, IMSS, otros, está muy, la distribución no es tan equitativa, ¿no? Y asimismo, la cantidad de radiólogos necesaria que deberíamos de tener, pues deberían ser radiólogos certificados en mama, que se dan cuenta en la gráfica del 90% de los radiólogos, pues no tienen una certificación en esta área, por lo tanto, la capacidad diagnóstica puede ser una situación de, pues de mayor sesgo diagnóstico y por lo tanto, pues un retraso a veces en los diagnósticos, ¿no? O una mala interpretación en ese sentido, ¿no? Entonces, si tomamos en consideración que la gran parte de los pacientes no va a tener riesgo, no va a tener acceso a una mastografía, a un estudio, a un proceso de tamizaje por esta cuestión que ya platicamos, y a su vez, cuando de las que se llegan a hacer la mastografía no hay una, no es el personal más correcto, pues entonces podemos tener mayor posibilidad de sesgo en el diagnóstico. De tal forma, pues que, haciendo una comparativa entre el cáncer en México y en Estados Unidos, que era lo que yo les comentaba, la gran parte de los pacientes en Estados Unidos le van, se van a diagnosticar en etapas más tempranas, a diferencia de México, aproximadamente está como el 75% está en este rubro, ¿no? De cáncer localmente avanzado y metastásico. Entonces, esto, pues nos puede generar esta situación que vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? El 70% de las pacientes que se tratan en Estados Unidos van a ser susceptibles incluso a ser llevadas a una cirugía de conservación de la glándula mamaria. A diferencia del médico que conservamos el 30%, ¿no? Entre más avanzar usted el tumor, la probabilidad de preservar el seno, pues es menor, ¿no? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia, por lo cual es importante, pues, tener estas pláticas para poder hacer una difusión entre el personal médico y poder atender esta situación. Hablando de los factores de riesgo, esto ya también son conocidos, es un repaso prácticamente. Vamos a analizar cada uno de estos, la edad, género, la raza, las enfermedades mamarias benignas, la historia personal de cáncer de mama. Todas estas cuestiones que están aquí reflejadas en la diapositiva son los factores de riesgo que se comentan en gran parte de los medios de difusión, ¿no? Siempre esta parte, esta diapositiva, me gusta ponerla porque es una realidad. El 50% de las mujeres que les da cáncer de mama nada más tienen el único factor de ser mujer y ir avanzando en la edad, ¿no? Entonces, solamente de 100 mujeres, la mitad de ellas que tienen cáncer de mama solamente van a tener este factor, que es ser mujer, ¿no? Y ir avanzando en la vida en la edad. Entonces, la edad es un factor de riesgo entre la mayor edad y mayor edad. La edad promedio es 60 años. Antes de los 40 años es más rara angular de cáncer de mama, 5%, y definitivamente, pues, en relación al género, la mujer tiene todo el riesgo de casi 100 veces hasta 200 veces más que los hombres, ¿no? A partir de los 45 años se empieza a ver cómo se va en la gráfica una mayor frecuencia o incidencia en las personas de las mujeres. La edad del diagnóstico, como les acabo de comentar, el gran mayor volumen va a estar entre los 40 y los 60 años de edad, como lo ven en la gráfica, ¿no? Prácticamente antes de los 20 años no existe el cáncer de mama, a menos que haya, pues, una situación hereditaria. En relación a la raza no hay mucha diferencia. Todas las mujeres son susceptibles de cáncer, blancas, de pez morena, latinas, asiáticas. Entonces, para fines prácticos, no hay una diferencia significativa entre la raza para tener este tipo de problemas. Esto, pues, va al acorde al patrón epidemiológico internacional. Las enfermedades benignas de la mama se agrupan de esta forma según su forma de crecimiento. Prácticamente las lesiones no proliferativas, que son la condición fibroquística, que es algo que siempre les inquieta mucho a las mujeres, la fibrosis, dicen las mujeres cuando van a la detención médica, prácticamente no incrementa el riesgo, a lo mismo que la ectasia ductal y las calcificaciones, algunos tipos de calcificaciones en las mamas, ¿no? Las que tienen mayor riesgo definitivamente son las lesiones proliferativas atípicas, como las hiperplasia, lobularia y ductal, donde el riesgo es de cuatro veces cuando hay una lesión focal, pero cuando hay multifocalidad se puede ir hasta diez veces más el riesgo de cáncer, ¿no? Nosotros, este tipo de lesiones se consideran cambios histológicos premalignos, ¿no? Con un cierto riesgo a cinco años de cáncer mamá. Por eso, a este tipo de problemas de niños se les da, en algunos casos, terapias de reducción de riesgo para aminorar el riesgo de cáncer de mamá, ¿no? Las lesiones proliferativas y atípicas, que son los fibroadenomas, tienen un riesgo bajo para cáncer, de tal forma que en alguno de estos diagnósticos se puede dar un seguimiento radiológico sin necesidad de hacer una extirpación quirúrgica. Sin embargo, hay otros donde en algunas ocasiones vale la pena hacer la resección, como los papilomas intradutales. Aún así, son tumores o lesiones histológicas en la mamá de bajo riesgo. Este es el personal de cáncer de mamá. Una mujer que ya le dio cáncer de mamá va a tener más riesgo de cáncer a lo largo de su vida, no solamente del tumor que ella presentó, sino también en la mamá contralateral e incluso si le conservan la mamá en la misma glándula mamá. Por lo tanto, pues es una persona que tiene alto riesgo para cáncer mamario. Estos factores hormonales y reproductivos, el tener un arreglar antes de los 12 años, que es la mamá cartemprana, y tener un retraso en llegar a la menopausia va a generar un mayor tiempo de estímulo estrogénico, por lo tanto, se ha visto que las mujeres que tienen características epidemiológicas tienen un riesgo incrementado, aunque no es una situación absoluta, ¿no? Como ya les había comentado en otras ocasiones, anteriormente, que le dan hacia el factor más importante, esto en relación a las que sí tienen una menorca después de los 12 y llegan a los 50 años a la menopausia, pues sí se ve, cuando hace la comparativa, un riesgo. Entonces, si tiene estas características epidemiológicas, pues puede tener un poco más de riesgo que otras mujeres. La nuliparidad también es un riesgo, tiene un mayor riesgo de las que no tienen noves que las que sí. Entonces, se ha visto que, pues, se incrementa el riesgo con la nuliparidad. Entre más tardíamente se embarace la mujer, mayor riesgo, después de los 30 años, se dice que esta situación de embasadas después de los 30, incrementa más el riesgo de cáncer de mama que si lo hacen a una edad más temprana, ¿no? Entonces, se considera de alguna forma que puede ser un factor protector los embarazos. La terapia de reemplazo hormonal es una terapia que se usa para las mujeres que llegan a una menopausia o se encuentran en síndrome climatérico para tratar los síntomas de estos síntomas. Y lo que se ha visto en relación a este tipo de terapias es que el uso continuado de más de 5 años con medicamentos combinados es donde se incrementa el riesgo, ¿no? dependiendo o es dosis, respuesta y tiempo. Entonces, entre más se usan este tipo de terapias, se asocia más a un cáncer de mama que se llama hormonosensible o de receptores hormonales positivos, es el que se asocia el uso de la terapia de reemplazo con tiempo prolongado y uso combinado. Algunos factores también de riesgo, pues son estos, ¿no? Entre más alta sea la paciente, mayor riesgo según, aunque no es significativo. Lo que sí es significativo es que, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, entre más densidad de grasa tengan, entre más índice de masa corporal, se ha demostrado que hay un mayor riesgo de cáncer. Si tomamos en consideración el peso, de 100 mujeres que tienen cáncer de mama, más del 70% van a tener sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, este es un factor que, incluso en la parte del tratamiento que se les brinda a las pacientes, ya que ya tuvieron un cáncer de mama, se les implementa un plan dietético para disminuir el sobrepeso y la obesidad porque, pues, eso nos ayuda a disminuir este factor de riesgo que puede generar un segundo cáncer mamario. En gestas de alcohol, entre más se use cualquier idea alcohólica, está demostrado que, pues, hay un mayor riesgo, ¿no? Entonces, el alcohol también es un factor de riesgo ya demostrado para cáncer mamario. Definitivamente existe riesgo también a través de la herencia o cáncer de mama familiar o hereditario. La gran mayoría del cáncer, si hacemos una... Si ponemos el ejemplo de 100 mujeres que le dan cáncer de mama, menos de 5 de ellas van a tener este riesgo, ¿no? De ser una situación hereditaria. Entonces, entre más familiares afectados de primer grado o a menor edad en la familia de algún miembro de la familia, mayor riesgo. La exposición a radiación ionizante, pacientes que tuvieron antecedentes de un cáncer, principalmente en las zonas tórax, como los linfomas, que se les da radiación a esas áreas, como el tratamiento, por ejemplo, para pacientes de linfoma de Hodgkin, que son absolutamente personas muy jóvenes. Este riesgo se va a incrementar 10 años después del tratamiento. Entonces, estas pacientes que tienen este antecedente tienen un alto riesgo para cáncer mamario, ¿no? Estos son los conceptos para determinar el riesgo en cáncer de mama. Si hay una historia familiar fuerte o sospecha o confirmación por esta mutación, que es la BCRA, se consideran de alto riesgo. Hay algunos modelos de estimación de riesgo que se llaman modelo de Claus. Hay varios tipos de modelos, pero se puede hacer un cálculo también en la calculadora para establecer el riesgo de cáncer de mama a 5 años o vitalicio. De tal forma que, si cumple ciertos criterios, de más del 25%, un modelo de estimación al vitalicio puede entrar dentro de esta definición de alto riesgo, por lo cual las pacientes tienen que llevar a un seguimiento más estrecho. El antecedente de hiperplasia atípica o antecedente de carcinoma lobular in situ entran en ese concepto de alto riesgo, lo que les acabo de comentar, el antecedente de radioderapia, y también en los modelos de riesgo donde exista un riesgo para cáncer invasor mayor igual a 1.7%. Factores nuevos sin asociación comprobada. El uso de los anticonceptivos. Se ha visto en varias series de investigación que no es tanto el riesgo que llegan a incrementar. Entonces, aquí en este concepto hay mucha discrepancia, particularmente pienso que mientras estemos dando terapia hormonal con este tipo de medicamentos para la situación de la concepción, pues existe un riesgo. Aunque los estudios en que hay muchas discapacidades que sí lo prueban, están en los estudios positivos y en otros negativos para el riesgo de cáncer mamario. El tabaquismo y la cafeína y todos estos que están aquí, pues no hay una cuestión muy directa que sea demostrable para incrementar el cáncer de mama. En relación al diagnóstico, la gran parte de las mujeres, definitivamente ahí el papel del tamizaje es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos una lesión ya perdimos prácticamente como dos años, hasta cinco años hay algunos comentarios o investigaciones que dicen que podemos llegar a perder con las pacientes todo ese tiempo y si nos esperamos a que toquemos una masa para encender la mama, ¿no? Un tumor mamario, ¿no? Donde se pudo haber documentado a través de una menstruación ese tiempo antes, ese es el tiempo que tenemos para poder diagnosticarlo, ¿no? sin que se haga clínicamente la bolita. Esto es más o menos transpolarlo al celicuterino, pues es el papel de la citología, ¿no? Donde tenemos cinco años para poder diagnosticar las displasias antes de que se transforme en cáncer invasor. Entonces, esto pasa lo mismo con menor tiempo en mama, ¿no? Tenemos dos años antes, cuando ya tocamos una lesión clínicamente 1.5 centímetros o 2 centímetros, que es cuando podemos tocarla, ya perdimos dos años. Entonces, la gran parte de las pacientes van a llegar con una detección o otra detección del nódulo mamario. En otras puede ser por mastografía o en otras por el médico, ¿no? Entonces, este es el patrón, ¿no? Existen diversos signos clínicos. La fotografía que está aquí nos demuestra muchos de esos signos de tumores avanzados, de un tumor avanzado, como puede ser, pues, estas, las botánides, que son implantes de tejido tumorano linfático de la piel. Se ven como si fueran unas lesiones ahí, este, enduradas en la piel. Y eso traemos infiltración del tejido linfático de la pelvis. La ulceración, esta mama prácticamente es un tumor completamente. Podemos observar aquí, este, ganglios ya con enfermedad, incluso ya ulcerando la piel, y lo más probable es que esta paciente pueda tener ganglios infraclaviculares, sufraclaviculares y enfermedad a distancia. Puede haber signos más sutiles, como puede ser la, este, la retracción de la piel, asociada a un tumor subyacente en la glándula, que son otros de los signos. Descarga a través del pezón, en este caso, el tumor ya empezó a relacionar la piel y genera retracción del complejo de la pezón. Este es un tipo de mama, un cáncer de mama, pues, raro, en general, se llama canceroma inflamatorio, simula la mastitis, y es un cáncer muy adhesivo, que puede estar asociado o no a un tumor intraglandular. Normalmente no se ve tumor, pero solamente se ve la enfermedad en la piel. Esta es la famosa piel de naranja, también asociada a un tumor, lo cual ya generó destrucción del complejo de la pezón, y esto también traduce ya infiltración de la piel de la mama. Una vez que hacemos la situación clínica, encontramos un nódulo, y este nos parece de sospecha, lo que tenemos que hacer es hacer una mastografía diagnóstica, y el médico radiólogo que hace la interpretación nos va a dar una calificación, que es la calificación de VIRATS, que es el modelo que se usa para dar una estimación de riesgo en función de la imagen mastográfica o bien ultrasonográfica o de la resonancia magnética. Entonces se da la calificación en base a estas categorías, que va de 0 al 6, donde 0 se considera un diagnóstico no concluyente mastográfico, esto puede ser por una enceama maria en corteste, una mama muy densa radiológicamente hablando, lo cual puede disfrazar o evitar que podamos valorar lesiones de riesgo. Por lo tanto, cuando se da esta calificación se debe hacer un ultrasonido complementario, una resonancia. La calificación en la categoría 1 y 2, habla de gallegos benignos, donde el plan detrás de manejo es hacer su mastografía de forma anual. VIRATS 3, hallegos probablemente benignos, sin embargo, por ciertas características vale la pena hacer un seguimiento semestral. Cuando no hay duda en la situación de la imagen, se repite el estudio en 6 meses, y categoría 4 y 5 prácticamente son negativos de baja, moderada y alta sospecha que requieren biopsia. Y el 6 es una paciente que ya tiene el diagnóstico confirmado y en algunas ocasiones se califica de esta forma para buscar otro tipo de proyección y evaluar otro tipo de escenarios, como la multifocalidad o cuando quedan dudas en este sentido. Entonces, estas son las calificaciones. Y lo que sigue después de encontrar un óvulo es una mastografía. Si la mastografía nos refiere a una calificación de categoría 4 y 5, pues hay que mandar a esta paciente a biopsia. Normalmente se hace ambos, la mastografía y el ultrasonido son los dos estudios que son el caballo de batalla de todas las evaluaciones de los problemas de la mama, porque uno complementa al otro. El ultrasonido es un estudio complementario donde nos ayuda a evaluar de mejor forma o diferenciar si la lesión que se ve en mastografía o la tumoración que se ve mastográficamente es una lesión quística o una lesión sólida. Nos puede ayudar a evaluar el cáncer no inflamatorio y es un estudio complementario que nos ayuda también incluso para hacer una guía de biopsia. Las lesiones que se alcanzan a ver por este método, lo que no puede evaluar normalmente son las calificaciones, por eso se complementa con la mastografía. Entonces, el hacer el estudio de ultrasonido y de mastografía se llama estudio integral y debe estar hecho en todas las pacientes que tienen una lesión sólida en la mama o una sospecha de cáncer. Existen otras formas de evaluar también la mama, como es la tomosíntesis, que es de los estudios que se han ido realizando en años anteriores, que tienen una mejor definición en relación a la imagen de la mama y nos ayuda a mejorar la imagen y poder ver este tipo de lesiones que se observan aquí. Que pueden, a veces, en la mastografía tradicional o digital, a veces no las podemos ver. Quita los artefactos. La resonancia magnética es un buen estudio para la mama, muy sensible, pero en algunas ocasiones poco específica. Entonces, se usa para estas, estas son las indicaciones, sospecha de cáncer inflamatorio, pacientes con carcinomas nobuliares para evaluar bilateralidad. Cuando encontramos enfermedad axilar sin, y tenemos una alta sospecha de que sea un cáncer mamario, que se conoce como primario desconocido, se puede hacer la resonancia magnética y también presencia de implantes mamarios, es una indicación pues relativamente, es relativa, lo que también se puede hacer la mastografía, ¿no? Se considera un estudio complementario, no hay inicio diagnóstico. La mastografía por emisión de positrones no está dentro del panel, pues, de uso común para los estudios de mama, pero sin embargo es un estudio que existe. Se los pongo aquí para que vean que hay otro tipo de estudios que se pueden realizar, pero no los usamos de forma muy tradicional, a menos que tengamos la necesidad de investigar un primario no conocido, ¿no? También. Entonces, haciendo la comparativa de todos los estudios, cada uno de ellos nos sirven para tener una evaluación completa, integral de la mama, y poder hacer lo que ya hemos comentado en la calificación de virus, ¿no? Tener de cuenta los estudios de imagen son para definir si vamos a llevar una biopsia o no a un paciente y tener una situación de confirmación, ¿no? Entonces, estas son las sensibilidades, especificidades de una mastografía, la sensibilidad del 85%, especificidad del 87 al 95, 99%, según la serie que veamos, ¿no? Sin embargo, lo que yo les comentaba, la interpretación de la mastografía en muchos sesgos, por la experiencia, a veces, de los diferentes especialistas en imagen. No dar la misma interpretación o capacidad diagnóstica a alguien que es experto en esta área, a alguien que no tiene una certificación, ¿no? Entonces, en esta parte sí nos da un poco de sesgo y nos da, puede variar esta parte de la sensibilidad y especificidad. El ultrasonido, si se dan cuenta, no es tan alta la sensibilidad y tampoco la especificidad, por eso se considera un estudio complementario y nos ayuda, pues, a la toma de biopsias. Es igual la tomosíntesis y la resonancia, aquí están los valores, pero el caballo de batalla en nuestro medio es mastografía o trasonido. Una vez que ya tenemos una paciente de riesgo, tenemos que definir qué tipo de biopsia le vamos a hacer, ¿no? Para fines de enseñanza, lesiones sólidas, toda la gran mayoría deben de ir a una biopsia con la aguja de corte, que es idealmente lo que nos da más sensibilidad, es ya por ultrasonido a través de este método, como se ve aquí en imagen. ¿Para qué nos sirve? Para poder tener tejido histológico que nos permita, tejido para poder establecer todas las características histológicas del tumor, y a la par también poder realizarle al tejido tumoral un estudio muy importante que se utiliza ahora, para poder clasificar el tipo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, lesión sólida en la mama no es recomendable hacer BAF, porque el BAF no va a decir la biopsia con la aguja fina, no va a decir nada más que es carcinoma, pero no nos va a permitir hacer otra evaluación en relación al tumor primario, ¿no? ¿Para qué está indicada la BAF? Como dice aquí abajo, cuando ya tenemos un tumor de sospecho que ya está confirmado con una biopsia con la aguja de corte, nos ayuda a evaluar el estado de los ganglios asilares o de los ganglios supraclaviculares, ¿no? Hacemos dios, sale positivo, pues nos puede ayudar a la estalificación del cáncer de mama. Ahora, ¿dónde sí se usa la BAF? En esto que está aquí, ¿no? En los quistes complejos, donde puede existir cierto riesgo de cáncer de mama, ahí la biopsia que se tiene que hacer es una biopsia con aguja fina, porque es una lesión líquida o mixta, y en ese sentido sí nos ayuda para intentar hacer un diagnóstico primario. Existen otros tipos de biopsia como la de vacío o vacuum, que es una biopsia al vacío que se utiliza para biopsiar calcificaciones o incluso tumores sólidos de pequeño tamaño, como incluso puede ser hasta para tratamiento de fibra más pequeños. Pero el objetivo de esto es biopsiar calcificaciones y a la par intentar, en un dado caso, también dar tratamiento de las mismas, ¿no? Es un equipo que no está en nuestro medio normalmente, en pocos lugares aquí en México, pero sí se puede utilizar para ciertas características. Y la biopsia quirúrgica es otra de las formas de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Ya está proscrito hacer o no se debe de hacer. Si encontramos un nódulo de sospecha, vamos y lo quitamos y hacemos justamente nuestro operatorio y eso ya está proscrito, porque perdemos la posibilidad con la paciente de hacer una cirugía de conservación o hacer una planeación del tratamiento oncológico. Entonces, siempre antes de tratar o manipular un tumor o una lesión de sospecha, siempre tiene que ser primero biopsia y después llevar a un paciente a un tratamiento. Las biopsias quirúrgicas se utilizan en lesiones no palpables, donde a pesar de una biopsia, una hoja de corte o cuando son calcificaciones, por ejemplo, que no pueden ser llevadas a un método de vacío o una biopsia por estereotaxia, en algunas ocasiones hacemos biopsias quirúrgicas. ¿Cómo se llaman estas biopsias? Se llaman biopsias guiadas por arpón o marcaje, donde se quita una lesión, donde se le pone un alambre a la lesión y el alambrito nos guía para ir a quitar la lesión primaria, ¿no? Pero estos son casos especiales, nada más. Cuando tenemos el diagnóstico de cáncer mamar histológico, debemos empezar a clasificarlo, ¿no? Es un cáncer invasor y en función de eso empezar a hacer una serie de estudios para estadificar la enfermedad, ¿no? Determinar si es un cáncer temprano de mama, un cáncer localmente avanzado o un cáncer metastasis. Dependiendo el grado de progresión de la enfermedad es como se van dando los diferentes tratamientos, de tal forma que las fases tempranas, de forma general, porque ya no es al 100%, van normalmente a cirugía, y que en la fase temprana se considera el estadio 2A, este, hacia la fase 1A o in situ, y del 2B pudiera entrar aún todavía el T2N1, ¿no? Localmente avanzado, la gran mayoría de todos esos tumores van a ir a quimioterapia, al igual que de inicio, el metastásico, y posteriormente, en ciertos casos, localmente avanzado, el tratamiento quirúrgico posterior a la quimioterapia de inicio, o en adyuvante. Lo que yo les comentaba de esta parte, siempre que hacemos una biopsia con aguja de corte en un cáncer de mama, tenemos que hacer la determinación de este tipo de receptores, que nos ayudan a establecer o a clasificar el cáncer de mama en sus diferentes formas o comportamientos biológicos, ¿no? Es un estudio que se le hace a la pieza, al tejido de la biopsia, y podemos ayudar a clasificar, desde el punto de vista clínico, el comportamiento biológico de la enfermedad, y valorar la posibilidad de iniciar el tratamiento con quimioterapia o cirugía de inicio, ¿no? Existen, para fines críticos, ¿para qué nos sirve la inmuno? Pues poder clasificar en esta situación los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Sabemos que más frecuente va a ser el luminal A, ese es el de mejor pronóstico, todos son malos, pero este es el de mejor pronóstico, y afortunadamente van a ser la gran parte de los casos, sin embargo existen otros de mayor agresividad biológica, como son el luminal B, el triple negativo, que es el considerado el más agresivo, y el GER2, que es el que le sigue, ¿no? Entonces, estos son los patrones de inmunistoquímica, con los diferentes perfiles, y en función de estos también nos ayuda a la decisión de tratamiento en los pacientes. ¿Vale? Entonces, hablando ya de tratamiento, actualmente en todos los hospitales oncológicos, el manejo multidisciplinario es ya un estándar, todas las pacientes deben de ser llevados un manejo individualizado multidisciplinario para poder tener un mejor beneficio o un mejor resultado oncológico, y eso está demostrado en muchos estudios, ¿no? Entonces, más cabezas piensan mejor que una, y el objetivo, pues, de esas unidades funcionales, se llaman los hospitales oncológicos, nos permite hacer una toma de decisión más individualizada en los pacientes, y esto a la vez se refleja en una mejor supervivencia en la gran mayoría de los casos. Entonces, no solamente participan en este manejo multidisciplinario los médicos, ¿no? También hay personal paramédico y administrativo que nos ayuda a poder llevar a un paciente a una situación de mayor eficacia en su tratamiento, cuidando los tiempos de tratamiento, cuidando las cuestiones no oncológicas y oncológicas. Para fines prácticos, el manejo, la base, el tratamiento de mamas, son estas tres especialidades, que es la cirugía oncológica, la radioncología, y los oncólogos médicos son los que van a encargar de la parte propiamente del tumor para hacer el manejo, ¿no? Entonces, dependiendo del estadio, las características de la edad de la paciente, sus comorbilidades, el sitio donde se trata, se trata de todo el escenario social de personal médico y de recurso, y de las condiciones propias del paciente se va a determinar si se inicia un tratamiento con cirugía, con quimioterapia, que son los tratamientos que de forma inicial se realizan, o en algunas situaciones especiales, pues ni siquiera por las condiciones del paciente se les da otro tipo de manejo, ¿no? Como la hormonoterapia en pacientes añosas con una pobre expectativa de vida. Entonces, esos son los diferentes tratamientos que se usan. Este es el tratamiento convencional, la mastectomía radical, o la mastectomía propiamente que es la resección de la glándula mamaria, es el tratamiento más conocido del cáncer de mama, actualmente ya no es una situación obligatoria, absoluta, tendencia en los últimos años ha sido hacer cirugía de conservación mamaria, y existen ya diversas técnicas ongoplásticas para que, además de conservar, pues estéticamente quede conservada la anatomía mamaria, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de las técnicas que se están haciendo para el tratamiento del cáncer mamario, ¿no? Al igual que el manejo de la axila, de la evaluación axilar, anteriormente en una mastectomía radical pues se quitan completamente los niveles ganglionares, ¿no? Esta situación también ha generado ya en estas diversas investigaciones a ser más conservadoras en ese sentido, pero pues normalmente de forma tradicional pues se resecan los dos niveles, del nivel 1 y el 2, y en algunas ocasiones el nivel 3 de la axila, ¿no? Entre mayor resección ganglional, mayores complicaciones por la cirugía en la paciente. El anglocentinela es un procedimiento que se hace para estadificar la axila en los pacientes con cáncer de mama cuando estos clínicamente están negativos. Entonces, este es un procedimiento que se hace hace más de 20 años haciéndose, o hasta más, pensó, donde el objetivo es identificar que la axila esté libre o esté positiva para la enfermedad para poder tener el control también de este nivel del cáncer mamario. Este es uno de los procedimientos quirúrgicos que se hace en la mama. La radioterapia es el manejo oncológico de la glándula mamaria en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando se hace una conservación de mama siempre tiene que ir a la par, además de hacer la cirugía, darle radiación. Eso es equivalente a quitar toda la mama, por eso es que actualmente se puede conservar en muchos de los pacientes. La contraindicación para conservarla sería que tuviera múltiples focos en la mama de la paciente, ¿no? Ahí sí no se puede hacer una conservación porque no queda estéticamente bien. Pero la radioterapia en cáncer de mama siempre se usa en ese sentido cuando se hace conservación, cuando hay, para dar un doble control local, lo corregional, en pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia, como son aquellos que miden más de cinco centímetros, que tienen más de cuatro ganglios, en algunas ocasiones tres ganglios en la axila, o que estos ganglios tienen algunas características del torreo como extensión extracapsular y otros criterios que hay para este tipo de manejos. También está, en fechas recientes también utilizamos la radioterapia intraoperatoria que evita que se le teletrate a los pacientes para dar un control también regional o local importante. Más o menos este es un ejemplo de una simulación donde se les va a dar el tratamiento al paciente, ¿no? Donde se hace una situación de tratamiento cuando va a dar el equipo que emite la radioterapia, se hace la planeación para no lastimar órganos adolescentes. Y en la quimioterapia hay varios esquemas para mama, es a través de uso de fármacos cuyo objetivo es ir a destruir el cáncer a través de ciertas moléculas que permiten la destrucción de las células en alta replicación, y es el principio de la quimioterapia. Entonces, pues ese es el resumen del manejo, es una práctica muy extensa como para poder dar muchos detalles, pero bueno, espero no haberlos aburrido y prácticamente es todo lo que tenemos. Hablando del pronóstico, esta es la supervivencia dependiendo de los estadios. La gran mayoría de las pacientes quisiéramos tenerlas aquí, más del 80-90% se ponen en etapas tempranas, ¿no? La tasa localmente avanzada en metastásicas va bajando de la tasa de supervivencia a 5 años. Y, desafortunadamente, aquí como les decía al principio de la práctica en México, la gran parte de las mujeres tristemente está en esta probabilidad, casi un volado, para poder sobrevivir a 5 años, ¿no? ¿Por qué? Por muchas cuestiones que ya comentamos. Muchas gracias. 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 Gracias.